Buenas noches YouTube. Aquí estoy hoy con ustedes para hablarles un poquito sobre lo que pasó en el mercado. Ojalá todos estén bien. Para empezar, quiero decirles que hoy se les dio un premio noble económico a Ben Bernanke y a otros dos miembros que se llaman Douglas Diamond y Philip Diveg, en los cuales ellos fueron los que escribieron el plan en cómo nosotros podemos combatir las crisis de depresión y las recesiones y cómo actuar cuando pase algo como lo que pasó con COVID. Ellos fueron los que escribieron este plan y por eso fue la razón que nosotros nos salimos de COVID tan rápido. No más que el problema ahorita es de que el gobierno, la reserva, el banco de la Reserva Federal, este Jerome Powell está haciendo casi lo opuesto de lo que ellos estaban haciendo cuando ellos estaban combatiendo esta recesión. Ellos están haciendo lo opuesto en el cual nos están metiendo en una recesión porque tenemos mucha inflación. Cuando este Bernanke actuó en el 2008, cuando teníamos la crisis financiera, él estaba bajando los intereses hasta hacerlos a nada. En este tiempo, este Jerome Powell está elevando los precios, está elevando los intereses y lo está haciendo a una velocidad súper, súper, súper rápida y no se está esperando para mirar las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces, el mercado sigue negativo porque nosotros estamos viendo que ellos están haciendo algo como con los ojos cerrados, ¿verdad? No más están subiendo y subiendo y subiendo. Y eso es lo que nos está haciendo muy... nos está haciendo actuar negativamente y nos está haciendo vender mucho. Pero ahorita ya mucho desde que comenzamos el año, ponle que desde noviembre, el Banco Federal de la Reserva nos dejó saber que esto venía, ¿verdad? Entonces, Jerome Powell ya nos estaba preparando para esto y es cuando la tecnología empezó a caer mucho y bastante. Hasta ahorita ya vamos a llegar a noviembre, ya casi pasó todo un año. Mucho de lo que se tuvo que vender ya se vendió, pero eso no tiene que hacer una pausa en vender, ¿verdad? Todavía hay mucha gente que ha estado deteniéndose de vender, que viene siendo mucho de la gente como nosotros, ¿verdad? La gente de trabajo que no está en el mercado así todos los días. Entonces, ahorita es cuando mucha de la gente ya empiezan a paniquearse más, cuando empiezan a mirar que el dinero sigue cayendo y sigue cayendo y que sus 401 no siguen, no están tan fuertes como antes o que necesitan dinero porque ya no tienen el trabajo o no tienen dinero suficiente para pagar esos billes de tarjeta de crédito. Lo bueno que ahorita en este momento estamos un poquito más preparados como al contrario, como en el 2008. En el 2008 teníamos nosotros mucho crédito, digo, mucha deuda de crédito y en este tiempo ahorita ya mucha de la gente en el 2021 y el 2020 empezaban a limpiar todas esas deudas. Entonces, estamos entrando este año, digo, estamos entrando a esta depresión o a esta recesión como lo vamos a ver un poquito más fuerte y es por la razón que el gobierno federal se siente tan confiado en el cual puede hacer lo que tiene que hacer. Al siguiente, teníamos hoy a este Jamie Dimon que estaba en Europa y lo estaban entrevistando sobre la economía y cómo él cree que va a estar este año o el fin del año y el año para venir. Él, pues, no nos dio buenas noticias. Lo que él dice es que este mercado puede caer otro 20%. Esto fue por la mañana que él dijo esos comentarios y era por la razón que todo el mercado se empezó a caer. Él dijo que si el Banco Federal de la Reserva empieza y sigue subiendo los intereses a la misma velocidad que lo está haciendo, el mercado va a caer otro 20%, pero este 20% se va a sentir un poco más doloroso que los otros porcentajes que nos hemos caído. Ahorita el S&P está especialmente en 3,600. Si esa profecía que él está diciendo nos tomaría o los tumbaría casi hasta 3,000 o 2,900 en el S&P. Entonces, si tú estás mirando los índices ahorita en el mercado, vas a ver que el S&P está en lo que es 3,600. Este 3,600 es nuestro piso. Si este piso se quiebra, empezamos a caernos un poquito más rápido. Ojalá no. Ahorita todavía, como les estaba diciendo, tenemos lo que es las ganancias de las compañías. Pero lo raro y también lo sospechoso es de que él también va a reportar lo que es este jueves o este viernes. No me recuerdo muy bien. Pero él va a reportar sobre su compañía y nos va a decir sobre el trayectorio de su compañía y qué es lo que ellos están esperando para el futuro. Entonces, si ellos empiezan a reportar un poco buenos los números de lo que fueron los meses pasados, en realidad no va a importar porque lo que nosotros estamos enfocados es sobre el futuro. El pasado es el pasado y el futuro es lo que necesitamos saber porque el futuro es el que nos va a decir si podemos invertir con más calma o tenemos que estar todavía muy ansiosos y tratar de seguir batallando con lo que es el Banco Federal de la Reserva. Entonces, ahorita es lo que vamos a mirar qué pueda decir este Jamie Dimon de Chase Bank. Él es el CEO de Chase Bank. Si tú tienes ese banco, él es el representante de ese banco. Al contrario, también salió un miembro del Banco de la Reserva Federal. Ella dijo en unos comentarios ya por las 12, casi por el medio, por la tarde ahí, que ellos están mirando toda la información que está entrando y saliendo y van a estar observando esta información. Entonces, eso es lo que nos ayudó para poder levantarnos un poquito más ya para el fin del día y nos dio como un poco de pausa, nos dio un poco de tranquilidad porque nos hizo pensar que, ok, puede ser que ellos también no estén ciegamente elevando los intereses. Entonces, hoy fue todo un seesaw. Jamie Dimon dijo algo malo, el miembro del Federal dijo algo bueno y casi acabamos en lo que es 90 puntos menos en el Dow. Bueno, y es lo que pasó sobre eso. También lo que le quiero decir a tercero es de que no se espanten. Esto no sería el tiempo perfecto para invertir, pero sí es el tiempo perfecto para aprender, ¿verdad? Entonces, este tiempo es en el cual tú puedes empezar a observar cómo el mercado se opera, cómo el mercado actúa, tratar de entender cómo puedes comprar una acción, con qué banco puedes comenzar tu cuenta de banco, saber qué es lo que es una Roth IRA, un Traditional IRA. Ahorita no hay mucha prisa para meter dinero a lo que es una cuenta, pero sí sería bueno abrir una cuenta así para cuando el tiempo sea oportuno o el tiempo sea mejor, tú ya sepas cómo transferir dinero entre esas cuentas, cómo poder comprar una acción, cómo navegarte en lo que es la página, cómo mirar los analíticos y las acciones, cómo los analistas están hablando de esta acción. Entonces, es un buen tiempo para poder aprender y también no te estás metiendo a lo que es alto los precios. Los precios pueden bajar, pero los precios siempre bajan e igual siempre suben. Entonces, es un buen tiempo para que tú puedas aprender y como parte de la sociedad hispana, yo digo que esto es algo que a nosotros nos puede ayudar mucho porque somos muy mal representados en lo que es la economía. No tenemos muchos líderes aquí, al menos en los Estados Unidos, que nos puedan representar de una buena manera. Si nos ponen una película, nos ponen como el pandillero o la sirvienta, que no hay nada mal en servir, nomás de que siempre esos son los papeles que nos los dan. Entonces, yo diría que esta es una buena oportunidad para que nosotros podamos crecer como una comunidad para que podamos ayudarnos a quienes es nuestra familia, nuestros hijos, a nosotros mismos, ¿verdad? Y poder hacer más grande de lo que hacemos. Somos muy buen trabajadores y todo, pero también tenemos que crecer un poco más en lo que son nuestras financias y poder ayudar a cada uno, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero hacer, mi meta aquí es poder ayudarle a todos con la información que yo tengo, tratar de dejarles saber cómo está pensando el mercado, cómo están pensando todos y cómo nos estamos moviendo para invertir y cómo el dinero flue. Yo aquí estoy pues con todo lo que les puedo dar y ojalámente pues podemos seguir aquí haciendo videos informativos, ¿verdad? Pues para aprender un poco más sobre la economía y saber cómo está siendo la economía. Así nosotros podemos prepararnos para el futuro y pues también para el presente. Si en caso denme un like, suscríbanse si quieren ver más videos y pues ahí los miro para el otro. Chao.